De nuevo desde Punta de Vaca, seremos como Mirta Legrán, canal 7, noticiero de Edición Mediodía, que trae suerte porque venía a decirles todo mal, no van a poder pasar de acá porque está todo nevado, bueno, está trabajando la máquina y toda esta gente tiene... Ahí está la música. Un abrazo para Mirta. ¿Sabés por qué eso es importante? Porque es la diferencia entre ver la nieve allá arriba, o tocarla, o zambullirte, o rodearte de nieve, como este buen hombre que viene de Buenos Aires, está tomando mate con su mujer, yo te diría que tu situación es casi ideal, por algún motivo que habrán hecho bien en la vida, ninguno de los dos está trabajando un día de semana y está esperando para llegar a la nieve. Sí, así es, vamos a punto del Inca, nos avisaron que van a abrir ahora el camino, que pasaron las máquinas, y bueno, vamos a disfrutar, a pasarla. ¿Primera vez que ves la montaña tan grandota? En Mendoza sí, en Mendoza es la primera vez. ¿En otros lados estuviste? Sí, en Salta, en Jujuy. No más celos, no hace falta que nos cuentes eso. Bueno, ¿les gusta, chicos? Sí, hermoso. Quiero escucharte a vos, que debés tener una voz más linda que él, seguro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ay, la verdad que precioso, el panorama es hermosísimo, hoy cuando veníamos estaba llovignando, estaba nublado, pero la verdad que llegamos acá, salió esta red solana, esto, verlo todo blanco, es maravilloso. Se disfruten los dos y van a llegar hasta donde gendarmería digan, porque se puede poner peligroso, bueno, no querés eso, no tenés cadenas, por ejemplo. No tengo cadenas, no tengo cadenas, pero bueno, vamos hasta donde se pueda llegar, soy consciente, cuando veo que está feo, nos volvemos. Ayer, no antes de ayer, íbamos para la quebrada del toro. Vas paseando a dos motores, sos un hombre sin cadena, lo acabas de decir, te envidiamos. Chicos, lindo viaje. Julián, Julián. Bueno, gente de otros países, porteños, hay muchos guías de turismo, para ellos es fundamental pasar porque el viaje cambia completamente y los turistas además pagan para ver nieve. En cualquier momento abre esta barrera que tenemos detrás, Chicho querido, es más, ya veo bastante movimiento y la gente va a poder pasar hasta Puente del Inca, que va a ser otro paisaje. La seguridad es la prioridad, chicos. Entonces, tanto para nosotros como para esta gente, vamos a llegar hasta donde se pueda llegar. Claro. Sin ponernos en peligro. Por supuesto, Julián, y es lindo el mensaje, sobre todo para hacer un poquito de prevención, ¿no? Absolutamente, no estamos diciendo... Es que además, ¿sabes qué? No vas a poder pasar. Por más que quieras, pues digas, me voy a poner en peligro. Gendarmería no te deja, ese es el trabajo de ellos. Ve que están ahí y te dicen hasta Punta de Vacas se puede. Les doy un dato más ya que estamos acá porque a lo mejor no lo conocen. Por donde anda mi mano, Chicho, por ahí está, descansan las cenizas de Silo y es el lugar donde Silo eligió para poner su centro de oración porque es la confluencia de tres ríos y de tres montañas. Y Silo decía, este es el lugar con más energía de la cordillera. ¿La sienten? ¿Sentís la energía, Chicho, o estoy hablando cosas... Acá me dicen cosas irreproducibles. El aire es brutal, Juli. Este lugar es famoso por su energía. Fijate, Chicho, querido, cómo ya se están poniendo las traffic, porque evidentemente todos tienen la misma información. Van a abrir acá y vamos a llegar hasta Puente de Inca. Nosotros sí podemos, queremos llegar a las cuevas y desde ahí contarles todo sobre este temporal que puede ser histórico. Esperan hasta un metro ochenta de nieve en las cuevas. Mucha nieve. ¿A cuánto estás de Puente de Inca? ¿Kilómetros? Puente de Inca. Señora, usted que sabe tanto, tenés como esa mirada a decir, no sabes todo lo que he leído y lo que han dado por alta montaña. Recordame tu nombre. Gracias por el ojo. Mercedes Rivera. Mercedes, querida, me preguntan, ¿a cuántos kilómetros estamos de Puente de Inca? Y estamos a ochenta kilómetros. ¿Ochenta? No, perdón. Perdón, veinte kilómetros. Menos, me asustaste. Sí, no. Y a unos treinta, se edita, no sale. ¿ Treinta o cuarenta de las cuevas? Promedio. Bueno, veinte kilómetros de Puente de Inca. Estamos cerca. Lo que pasa es que de la curva del tiempo para allá, ya tenemos nieve sobre la calzada, muy despacito. Vagan con cuidado. ¿Traen cadenas por las dudas? Cadenas por seguridad, sí. Y las exige Gendarmería. Bueno. Este y termino. ¿Guía de turismo de hace cuántos años? Turismo Huanca, medio siglo, cincuenta años. ¿Cincuenta años, Raulanda? Qué maravilla. Siempre pasa esto, ¿no? Que los guías quieren pasar y Gendarmería dice no pasa. Vialidad dice no pasa. Y esta criatura en turismo ya lo está aprendiendo. Hola. Señorita. Sí, yo llevo seis años, seis años en turismo. Y igual. ¿Les pasa esto y cerramos este vivo? Yo he venido quizás el uno por ciento. Si cierres con mi grupo que está acá cerquita tuyo y se acerque la cámara. Bueno, porque podemos. Ven, parece que parte de lo que le han cobrado es que van a salir en Canal 7. Escúchame, si le has cobrado plata eso se divide, ¿no? Esto para vos. Chicos, saludarlos. Estamos en vivo. Te viste una buena idea. Cuéntenme de... Tengo gente del extranjero. Levante la mano. ¿Cuántos? Hola. ¿De dónde? Brasil. Libre de azul. Bueno, nada que ver tú donde vivís con esto. Es otra cosa. Sí, sí. Completamente. Vamos, nos vamos. Habilitaron. Chau, suerte. Chau, chau, chau. Cuídense. Yo les dije que este programa trae suerte. Habilitaron en este momento. Empezamos a subir. Habilitados hasta Puente del Inca. Desde Punta de Vaca hasta Puente del Inca. Veinte kilómetros más. Y empiezan a subir los autos. Mirta iba a traer suerte el 7, el mediodía. Y avanza, Julián Chávez, con el equipo del 7. Subite el auto que te seguimos. Dale. A la próxima posta, Julián. Listo. Mirá cómo salen todos. Hasta Puente del Inca. Adiós. Un abrazo grande, Juli. Por suerte estoy en estado. Que te esperen, que te esperen. Yo voy corriendo, son 20 kilómetros. Que un trotecito en altura cuesta un montón, eh.